Se informa aquí en Telediario, vamos a tener un nuevo enlace con Jorge Navarrijo en la zona 8. Él permanece ahí donde estacionan los autobuses que se dirigen al occidente del país. Jorge, adelante. Así es, don Olmedo, y es que la información no se detiene esta mañana, tal como le mencionaba en el enlace anterior, pues este azueto de día viernes y que, bueno, se une con el fin de semana, es aprovechado por las personas para viajar hasta sus diferentes lugares de origen y poder compartir con la familia, pues este tiempo, en este momento en el que nos encontramos, en la 40 calle, esto en la zona 8, en donde salen los buses hacia el occidente, pues vemos ya una gran cantidad de personas que con maleta en mano se encuentran preparados para realizar este viaje, es parte de lo que queremos mostrarles, igual las unidades se encuentran prestando el servicio con normalidad, es parte de lo que podemos encontrar esta mañana, y bueno, alguna de las personas que, pues esta mañana van a viajar, señora, por favor. Buenos días, cuéntenos, ¿hacia dónde se dirige? Buenos días, nosotros nos dirigimos hasta allá en San Marcos. San Marcos, ¿tuvo el día de libre y aprovecha para poder viajar? Así es todo el día. ¿Sí? ¿Viaja con su pequeño, vea? Sí, con mi hijo. ¿Sí? ¿Va a aprovechar con la familia? Así es, con la familia. Cuéntenos, ¿qué actividad tienen planificada, realizan? Pues, ahí sí que a visitar a la familia, ¿verdad? Compartir un rato con ellos, ¿va? Y primero Dios ahí, que lleguemos bien, ¿verdad? Sí. Porque eso es lo que nosotros decíamos, estar con la familia. Compartir. Compartir. Claro que sí. Así es. Excelente, excelente recomendación. Y cuéntenme, ¿cuánto le cuesta el pasaje para poder llegar hasta allá? Cuarenta quetzales. Cuarenta quetzales. Cuarenta. Y todavía de San Marcos transbordamos otro bus para Comitancío. Comitancío. Así es. ¿Qué tal por allá? Cuéntenos. Pues, también ahí, bonito, oro y medio para allá también. ¿Sí? Así es. Bueno, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Y bueno, ya vemos que las personas, como bien les comentaba, se encuentran ya listas y preparadas para poder realizar este viaje. Bueno, las unidades, pues, ya comienzan a llenarse. Igualmente, pues, se dispone del servicio de los buses de diferentes rutas hacia diferentes departamentos en el occidente. Hablamos de San Marcos, hablamos de Quetzaltenango. Es parte de lo que queremos compartir. Sí, señora, ya se encuentra lista para viajar. Sí, ya. Tuvo el día libre y aprovecha para compartir con la familia. ¿Hacia dónde se dirige? A San Marcos. A San Marcos, sí. ¿Cómo ve la fluencia de buses? ¿Ve pocos? Sí, muy pocos. Otras veces hay muchos aquí, pero ahorita no. Sí, y no tiene dificultades a la hora de viajar con su pequeña. Pues, no, cuando hay muchos buses, no, ahorita, pues, estamos viendo ahorita cómo estamos y nos vamos y no nos quedamos. Bueno, muchísimas gracias, le agradezco. Pues, una persona más que, pues, ya se encuentra preparada y lista para poder realizar su viaje. Ustedes lo pueden ver claramente ya las personas que se encuentran aquí preparadas con maletas en mano para poder compartir estos días de asueto con la familia. Es parte de lo que queremos compartirle en este momento, don Olmedo, y bueno, nosotros desde luego continuaremos con este recorrido por las calles de la ciudad de Guatemala, llevándoles importante información y mientras tanto regresamos allá al estudio principal. Jorge, gracias por la información y un saludo a las personas que se movilizan o se van a movilizar, pero por favor, mucha precaución. La información no se detiene, así que tenemos ahora datos con relación...